¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bastantes me vienen y les voy a poner un nuevo video En este caso vamos a estar analizando y viendo la nueva Ludociel La nueva Ludo Margaret Bueno, mejor conocida como Ludo Margaret Pero prácticamente es un Ludociel Se llama Ludociel Unidad Muy precisamente se llama SSR 4 Arcángeles Pacto de Luz Ludociel, no entes SSR, ¿no? Pero vamos a hablar de ella El tema de pasivas, gracias, habilidades Habilidad 2, Ultimate, y saber cómo funcionan las animaciones Porque pues está el directo Las animaciones y todo esto, ¿no? Yo creo que puede estar muy Interesante, vamos a ver, les voy a dar un poquito Mi opinión acerca de la unidad, aparte que ya se dio Durante el directo la opinión, pero es una opinión Más concreta y esto pues va de la mano De mi opinión de lo que llegué a ver, cómo funcionaba ¿Qué tal iba? Y obviamente Que la mayoría de la pregunta de todos Luego lo voy a responder, si vale la pena tirar El banner de Ludociel o al de Verano, una vez que haya probado Ludociel, van a tener un video justamente hablando solamente De eso, de acuerdo a los dos tirar Así que sin más preámbulos, vamos directo Es de raza, obviamente, diosa La pasiva, no es doble raza, gente Muchos pensaron que va a llegar doble raza, pero no lo es Es de atributo velocidad Su pasiva como tal, lo que hace es que Cada vez que un aliado usa una habilidad de postura O de ventaja, las estadísticas Básicas de los aliados de raza Diosa aumentan en 8% 5 veces, estamos hablando de que Pues si tiene postura Este Cada vez que una aliada usa una habilidad de postura o de ventaja Las estadísticas básicas de los aliados, supongo que esto se va Estaqueando, o sea, digamos que Tú vienes y pones la primera postura Obtienes un 8% Vienes la segunda vez, tienes otra postura Otro 8, tienes 16 Luego tienes, pues bueno 24, si no mal recuerdo Y vas así, ¿no? Un poco a poco hasta que llega a los 5 Que, pues bueno, llegarías como 40% Si no mal recuerdo, llegarías a un 40% Que está bastante, bastante bien Ahora, lo segundo es La gracia, lo que tendría siendo Es que aumenta el poder de ataque en 5% Por cada postura y ventaja En el enemigo Cuando usas una habilidad Este aumento de poder Si no mal recuerdo Se parece mucho al de la Medling Loli Porque creo que nunca lo van a llegar a ver O sea, de que tú entres a ver las estadísticas Y ves ese aumento de poder No, porque es solamente cuando Tú atacas O sea, es cuando El enemigo usa una O sea, cuando atacas Y tú usas una habilidad Entonces, como tal Nunca vas a llegar a poder Verlo como tal O sea, de que digas Ah, mira, aquí está el porcentaje extra del 5 No lo vas a llegar a ver Pero sí se va a tomar en cuenta, ¿ok? Ese es por un lado Aparte que tenemos gente Que sería que La primera habilidad Haría al nivel oro Inflinca un daño de carga Que en carga en sí Lo que hace es que ignora Nada más la DTML de defensa Equivalente al 325% Del ataque a todos los enemigos Es una de ataque en área Está bastante bien O sea, no pega a la gran cosa Sinceramente ya lo vimos Si no pega a la gran cosa De hecho, la animación De este primer ataque en área Lo van a ver por aquí Que, digo, sí Que es el primer ataque en área Es este de aquí Vamos a ver si Por aquí lo tiran a oro Por ejemplo, mira Aquí lo tira Justamente lo tiran en oro Entonces, pues bueno Es prácticamente eso Y ya está, ¿no? Un poquito Por ahí Es la primera carta Y de ahí tenemos Obviamente la segunda habilidad Que sería que Esto es todo en oro Gente, todo en oro Durante 3 turnos Las estadísticas básicas De todos los aliados Aumentan un 20% El daño infligido A los enemigos favorecidos Aumentan un 50% Supongo que si tú atacas a alguien Que es de atributo de fuerza Pues va a hacer un mayor daño ¿Ok? Aumentan un 50% Y el daño recibido De los enemigos desfavorecidos Se reduce un 40% Por desfavorecidos Quiero yo entender Que pues solamente Si te ataca un Bang O un Artur O lo que es otra unidad Que se arroja Pues se va a reducir el daño Un 40% Esta carta La verdad que está muy nice Mete muchos buffos Eso sí Mete demasiados buffos Por ejemplo Aquí la tiraron en oro Que desde aquí Y mete como pueden ver 5 buffos Una sola carta Unidades con amplificar Si se van a ver Bastante bastante Favorecidas con esto Sin duda alguna Pero como pueden ver O sea Está muy bien O sea Está bastante bastante bien Y prácticamente Eso sería lo que vendría siendo La El tema de la segunda habilidad La última y lo que haría Es que implique Un daño de corte Equivalente Al 630% Del ataque a un enemigo Esto es a nivel 1 La ultimate Y corte lo que haces Como entre Por 3 la prueba de crítica Prácticamente es una ulti De lo que vendría siendo Sariel Ahora vamos a ir a ver Lo que vendría siendo La ulti La animación de la ulti De la Ludo Margaret Para que la puedan ver Un poquito mejor ¿No? Así que aquí se la pongo Para que la puedan Pues bueno Visualizar de una mejor forma Vaya Que ahora de la ulti Se ve muy bien Está bastante bien Y pues nada mal La verdad Nada nada mal Como pueden ver Muy buena Muy 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 buena Y ahora gente Vamos a hablar del tema De Porque la logramos ver Obviamente en PvP Aquí justamente Los de la japonesa Lo probaron en PvP Y obviamente Cuando probaron en este equipo La verdad que fue Donde dijimos Digo dijimos Porque si no es variando En el directo Que pues realmente El Ludociel puede funcionar Pero puede funcionar Con este equipo en específico Con este equipo en específico O con la Lee Hawk de cuarto Pero este equipo en específico Le iba muy bien Porque prácticamente Lo que haría gente Es Bufar a más no poder La defensa del Tarmiel En este caso En este equipo Muy en concreto La Ludociel No va para pegar De hecho El Ludociel Yo no la recomendaría llevar La con ataque y defensa Que es como para pegar Porque pues realmente No creo que va a llegar A pegar gran cosa Va más como un support ¿No? Entonces Aquí El Tarmiel Llegó a tener Unas estadísticas Muy bárbaras Con este equipo Obviamente con un Lee Hawk de cuarto Que te da un 60% De más de defensas Llegó a tener Una defensa Muy muy bestia Gente O sea Pero una defensa Realmente Bestia Ahora lo van a ver Que justamente Voy a adelantar Para ver si podemos Alcanzar a verlo Aquí Bueno Aquí la Ludo Margaret Mostraron las estadísticas De Ludo Margaret Y tiene un 273 mil De vida Tiene 24 mil De defensa Y 20 mil De ataque Esto Con la pasiva Estalqueada Dos veces Estalqueada Aquí está Mira pues la defensa Tenía defensa 39 mil Llegó a un punto Donde llegó a tener 44 mil De defensa El Tarmiel Cosa que es un montón Tomando en cuenta Que la ultimate Se beneficia de la defensa La ultimate O sea El Tarmiel En general Entre más defensas tengas Más daño va a hacer Más va a recuperar Entonces El Tarmiel Venía muy bien Porque realmente Se convirtió en un gran tanque Muy 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 buen tanque Y cosa que me parece Que está Bastante bien Con este equipo en específico Porque lo llevamos a ver En la coreana Y la verdad que en la coreana Dejó mucho que desear Esta Ludo Margaret Pero lo que vendría siendo El Tarmiel Con esta Ludo Margaret Y Sariel Que el Sariel Aparte de esto Aumenta un 20% De estadísticas básicas Si no mal recuerdo Ahora lo reviso muy rápido Pero aumenta eso ¿No? El 20% De las estadísticas básicas Si no me equivoco Si no simplemente Está en el ataque Sariel, Sariel, Sariel Aquí está Sí Un 20% de estadísticas básicas Correcto Entonces tenemos El 40 de base De la De la De la Ludo Más el 20 Del Sariel Tenemos 60 gente Ahí tenemos 60 Y luego tendríamos Lo que vendría siendo Esto Que es por cada ataque Pues bueno Tendríamos un 5% extra Que sería como Un 65% Por ahí Está muy 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 bien O sea Realmente Este equipo Me parece Que es el equipo Más óptimo Como quiera Una vez que la tengamos La voy a probar Con este equipo Va a tener Vido con este equipo Y puede llegar a estar Bastante Bastante decente Gente La verdad que no me parece No me parece mala unidad Pero no me parece una unidad Gente que merezca estar Obviamente 6 de 6 quizás Es una unidad Esquipeable Posiblemente para algunos Pero no me parece mala unidad Aparte que hay que verla Quizás como una unidad A futuro Esto yo lo veo muy bien Que como una unidad a futuro Ya lo hablábamos en el directo De que a una unidad a futuro Por el simple hecho De que pues bueno Bien saben que Pues en algún futuro Va a llegar Mael Esta Ludo Margare Puede servir un montón Que claro Para cuando llegue La Ludo Margare Posiblemente Ludo Margare Esté en el banner Pero No quita que sea Una buena unidad Me parece que es una unidad Bastante decente Es una unidad Que falta probarla Mucho más Obviamente Pero repito No me parece mala la unidad En mi opinión Y en el análisis corto De habilidades Sin haberla probado Falta probarla en PvP Que tal va Pero Me parece que puedes Jugar con ello un poco Algunos que otros equipos No sé si vaya a sacar De meta a BAN Dudo muchísimo No lo va a hacer Simplemente no va a sacar De meta a BAN Pero Quizás en ciertos momentos En las situaciones Puedan punteriar Igual habrá que probarlo Contra dos equipos Que no sean de BAN purgatorio Como ejemplo Blue Eater Contra equipos random Que te puedes llegar a encontrar Nunca otro equipo Con Asalto y Sigurd Yo creo que podría venir Muy bien probarlo Así que bueno Gente Este es mi análisis Es mi opinión Desde luego Me gustaría saber la de ustedes Muy aparte Que sé que la mañana Va a estar escribiendo Skip, skip, skip Pongan en comentarios Como que O sea su opinión El par de ¿Sabes qué? Puede venir muy bien Con este equipo Probarlo con esto O me hubiese parecido Mejor una habilidad Que la habilidad uno Metiera yo que sé Corrosión O infección O algo por el estilo Me gustaría su opinión Desde el punto de vista Lo que llegaron a ver En el directo Y todo este rollo Pero repito Para mí es una muy buena Es una unidad decente No diría súper buena Pero sí diría que es Una unidad decente Y que puede darle Puede dársele buen juego ¿No? Con Ali Hawk Igual puede ir muy bien Ya que llevas un equipo Full, full, full Full Arcángeles Con Ali Hawk Te puede ir muy bien Porque reduces como Si no me recordaba El 30, 40% De los ataques en área Entonces Es igual puede venir muy bien Así que bueno gente Sin más preámbulos Nos vemos en el siguiente video Chau chau